Seguimos con los enigmas, los enigmas del hombre, los enigmas del mundo, capítulo número 97 en estos enigmas del mundo, Bruno Cardeñosa a punto de poner broche de oro a esta serie la primera etapa de los enigmas del mundo y claro, Stonehenge es cita obligada, uno de los lugares mágicos por excelencia uno de los lugares de poder, un gran santuario para la humanidad y para los celtas en tiempos por tanto, valga ese capítulo 97 como homenaje a todos los rituales de vida celebrados en Stonehenge a lo largo de los siglos porque aún hoy en día se siguen celebrando Stonehenge, el círculo mágico de piedra allá en la lejana Albión Todos los años, más de un millón de personas toman la autopista que sale de Londres hacia el condado de Wilt Allí a 130 kilómetros de la gran capital e enclavado semita de una enorme pradera verde se erigen los 162 bloques de piedra que forman el monumento prehistórico más visitado de toda Inglaterra Stonehenge Se trata de un imponente conjunto de monolitos de varias toneladas de peso que forman un círculo dentro del cual se erigen más bloques aparentemente sin orden y concierto Un lugar cargado de magia que concita un interés más allá del meramente turístico Un interés que apasiona por igual a quienes pretenden resucitar la magia de los druidas como a quienes desde las esferas científicas buscan solución a los muchos enigmas que presenta Stonehenge El primer misterio del conjunto pétreo es su datación Se cree que fue obra de agricultores del neolítico y que lo erigieron allá por el tercer milenio antes de Cristo Pese a ello y gracias a la arqueoastronomía algunos estudiosos dudan de las dataciones oficiales y piensan que el monumento fue erigido hace casi 10.000 años Otra cuestión no menos fascinante es el porqué ¿Por qué levantaron el monumento en este punto concreto? La tradición histérica lo justifica señalando que el lugar está cargado telúricamente ¿Qué es un lugar de poder? Bajo esta perspectiva se trataría de un centro mágico En la actualidad, no pocos visitantes que penetran en el interior del conjunto de piedras aseguran haber sufrido bruscos estados alterados de la conciencia Y por si fuera poco allí, en los últimos años y a muy pocos metros del monumento han aparecido varias de esas extrañas formaciones circulares y geométricas que surgen de la noche a la mañana en la campiña En todo caso, algo especial tenía el lugar para los constructores de Stonehenge De no ser así, no podría explicarse por qué emplearon tanto tiempo y esfuerzo en conducir los monolitos desde la cantera de piedra de los montes Presley que se encuentra a más de 300 kilómetros de lugar Tampoco sabemos cómo los trasladaron Pero el misterio por excelencia de Stonehenge es otro Las piedras no se encuentran dispuestas según las vemos por casualidad En absoluto A primera vista, el conjunto parece aleatorio Sin embargo, las piedras forman alineaciones astronómicas casi perfectas Fred Hoyt, el famoso astrofísico, llegó a decir a este respecto La construcción denota un nivel intelectual mucho mayor que el esperable en agricultores primitivos Le sobraba razón Porque en los años 60, un astrónomo de Cambridge, en Gerald Hawkins Investigó los alineamientos de las piedras gracias a la colaboración de la empresa IBM Que cedió al estudioso los equipos informáticos más avanzados de la época Descubrió detalles fascinantes Averigó, por ejemplo, que las piedras señalan 12 direcciones solares y lunares Además, descubrió que Stonehenge servía para predecir eclipses y otros fenómenos celestes En suma, Hawkins llegó a la conclusión de que aquel conjunto de piedras No era sino una máquina astronómica precisa y concreta Hawkins publicó sus trabajos en la revista científica Nature Esto implicaba que la ciencia reconocía los extraordinarios conocimientos astronómicos Que poseían los responsables del monumento El problema, el gran problema, es que no sabemos cómo y por qué Hace entre 5 y 10.000 años existían dichos saberes Ahí está el misterio para que los exploradores del futuro Los exploradores del siglo XXI sigan, sigan explotando E intentando encontrar alguna muestra, algún vestigio De lo que fue el gran Stonehenge en el pasado Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa